porque aquí estamos en esta celebración del pueblo de Venezuela. Y el pueblo es todo, el pueblo es todo como el pueblo de Mitón, allá en el estado de Trujillo. Está Luis Cañizale con nosotros. Luisito, bienvenido. Gracias. ¿Cómo te sientes, hermano? Saluda a tu pueblo en Mitón. Sí, un saludo para mi gente. Allá en Trujillo. En Trujillo, sí, señor. Muy cerca también de Bonay, pero también el pueblo de Isnotú, que está de manera especial y todo el estado de Trujillo. Así es, estamos de fiesta. Tú sabes que el doctor José Gregorio Hernández le había prometido a su papá, esto está en los registros, que él una vez graduado médico, se iría, y de hecho lo hizo, regresa a su pueblo en Isnotú, en Trujillo, para servir como médico en los Andes venezolanos. La idea, disculpen, sí, en términos políticos territoriales de ese entonces, pero lo que hoy vendría siendo Trujillo, Mérida y Táchira. Bueno, después el presidente Roja Paúl, viendo el talento y la fama del doctor José Gregorio Hernández, lo promueve y cuando se va a Europa a hacer esos grandes estudios que hizo, que después se trajo toda esa cantidad de conocimiento en materia de patología, de bacteriología, a nuestro país. Es muy lindo, ¿verdad que sí? Pero fíjate los hijos, que dirán, bueno, guachito, pero háblanos entonces de Luis Cañizales. Luis Cañizales es un hombre, trabajador, padre de familia, y entonces aquí en Lazo, porque en la vida de Luis hay un milagro, el milagro de sus gemelitas, y que ha querido compartir con nosotros desde esta cobertura especial. Luis, bienvenido. Gracias. Por eso te preguntamos, ¿cómo te sientes? Y por eso te preguntamos, ¿qué significa para ti? Y lo vamos a ver porque es también para tu familia, para tu esposa y para tus gemelas, esta beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Luis Cañizales. Bueno, emocionado con esto, esta beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Como trujillano me siento súper orgulloso de que un paisano haya llegado... El hermano Goyo, como lo dicen los inocuenses. Claro, este, bueno, uno por naturaleza al ser trujillano es devoto del doctor José Gregorio Hernández. Este, está muy arraigado en la cultura trujillana, bueno, este... Y ahora más todavía. Dale más decirlo, claro. Y ahora más, pues ahora, bueno, siempre le hemos dado el apoyo para su santificación, para su canonización y ahora, bueno, súper contento y súper orgulloso de que el doctor José Gregorio realmente haya recibido, pues, esta mención. Y, bueno, a mí me trae acá, bueno, nosotros tuvimos una experiencia muy cercana al doctor José Gregorio porque tengo dos hijas y en su embarazo mi esposa, pues, estuvo un poco, estuvo accidentado, pues, el embarazo, mucho dolor, no sabíamos si realmente el embarazo se iba a dar. Y, bueno, nos aferramos tanto al doctor José Gregorio Hernández que, bueno, nos hizo el milagro. ¿En algún momento qué les decían los médicos durante ese embarazo? Sí, lo que pasa es que estuvimos un viaje corto, no muy largo, aquí hay guerrote, y hubo una... Un percance. Un percance, sí. Y se adelantó el parto a los seis meses. Entonces, es un parto gemelar, porque se trataban de dos... Un parto gemelar, pues. Y el parto estaba considerado de alto riesgo. Cuando nos dirigimos a un centro médico allí en el guerrote, nos dicen, no, tienen que ir a Caracas porque no llega, pues, aquí no le garantizamos, no tenemos los aparatos necesarios para recibir a las niñas y, bueno, tienen que tratar de llegar a Caracas. Bueno, nos venimos nosotros en esa travesía, entramos a Caucagua, entramos a Guarenas, y en Guarenas, claro, me asusto mucho porque me dicen que no me garantizan la vida de las niñas, que estaba, mi esposa estaba en una condición muy difícil en ese momento y que, bueno, o llegábamos a Caracas en media hora o las niñas no se salvaban. En ese momento, bueno, como todo padre, uno se derrumba al ver esa situación tan difícil y se aferra mucho a la fe, en ese momento, bueno, le agarré la mano a mi esposa y le pedimos muchísimo los dos al doctor José Gregorio Hernández que se diera, que no les pasara nada a las niñas, pues, que se consumara el embarazo. ¿Ya tú traías esa devoción ya? Claro, claro, hasta ese momento era un feligrés normal, claro, sí sentía devoción por el doctor José Gregorio Hernández, pero no tanto, no con tanta, con tanto arraigo como a partir de ese momento, pues, porque siento que fuimos tocados por la gracia y el favor del doctor José Gregorio Hernández. ¿Y cómo se manifestó esa gracia, ese favor, en ese momento tan crucial? En ese momento, bueno, era una Semana Santa, recuerdo, las carreteras para el oriente del país estaban full, se nos atravesaron unos policías y esos policías para nosotros fueron unos ángeles porque nos despejaron el camino para nosotros poder llegar un poco más rápido. Y así fue, bueno, llegamos al centro de salud aquí en Caracas, el médico no había estado en todo el día y en ese momento llegó a atender otra emergencia y, bueno, atendió a mi esposa. Y entonces fueron muchas cosas que fuimos viendo que había una mano providencial allí que después de esa solicitud, pues, de ese requerimiento, de ese milagro, pues, se fueron abriendo los caminos y, bueno, gracias a Dios, mi esposa pudo terminar. Bueno, de hecho, ya las morochas, las gemelas son de siete meses, nacieron de siete meses, no tuvieron la gestación completa, pero sí estuvieron hasta los siete meses, que es lo mínimo necesario para que un bebé, pues, nazca normalmente. Y saben una cosa, esas gemelas están aquí en Globovisión. Hoy por hoy, eso ocurrió hace ya cuántos años, Luis? Diecinueve años. Diecinueve años de esa intervención milagrosa del doctor José Gregorio Hernández. Yo ahora voy a hacer un contacto con Maki Arenas, quien siempre tiene tanto para seguir aportándonos, para seguir aprendiendo, pero no se vaya a apartar de nuestra sintonía, porque ese milagro de esas gemelas, siete mesinas. Siete mesinas. Usted las va a ver diecinueve años más tarde, pero ¿saben qué? Diecinueve años más tarde, poniendo todo su talento, estudiantes universitarias, y además se hacen con la mención especial en esta convocatoria realizada por la Embajada de Francia en la elaboración de este afiche. Adivinen en honor a quién. Al Beato José Gregorio Hernández. ¡Gracias!